Tacón nos va a detener bastante cómo funciona eso de promocionar, qué son los canales, porque él está a cargo de, aparte de la parte de interactivos de televisión española, está ahora con el de Movillón, que ahora vamos a tener un poco de la fiesta que están haciendo. Y nada, la misma dinámica que les han preguntado ahí, voy comentando, de todas formas, ajustando después de esta conferencia, le ponemos el coffee break, y ahí seguirá contando a María y a todos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a la organización por invitarme a participar hoy aquí, a todos vosotros que estáis aquí. No me puedo, con el premiso de María, que sigue por ahí, no me puedo reprimir para contestarte a la pregunta. Muy interesante, Social Blade, una herramienta para que veas tendencias de vídeo y canales que emergen dentro de YouTube, y especialmente YouTube Trends. YouTube Trends tiene su propio, no sé si la conoces ya. Entonces, bueno, pues ahí es un lugar muy bueno para... Pero Social Blade es muy buena herramienta. Bueno, María, perdona, pero no me he podido reprimir. Y he hecho este prólogo, que no tiene nada que ver con mi presentación. Bueno, pues la verdad es que toda la reflexión que os he traído, pues en parte está vinculada en una cosa que he escuchado yo en el último 3D Wire. Pues en ese momento había un director de un largo, en este caso de animación, que estaba presentando ese largo, que un día o dos días después se presentaría aquí en el Festival de Sitges. Entonces, según presentaba el proyecto, que era espectacular, pues decía... Bueno, ¿y dónde se va a exhibir? Y dicen, pues la cuestión es que no tengo distribuidor. Y de repente, pues tenía... Eso iba a preguntar, me alegro de que así sea. Pero claro, mi reflexión sobre esto es cuántas... ¿A cuántos creadores, a cuántos estudios les pasa esto, no? Que crean un producto y al final no encuentran una ventana, no? Entonces, bueno, pues a partir de aquí lo que voy a construir es un poco cómo ese... Y algunas cosas ya han sido adelantadas por María, ¿no? Cómo ese negocio tradicional que ha sido la animación, ¿no? En el mundo fundamentalmente televisivo, pues de repente ya no es el lugar exclusivo en el que podemos pensar cuando creamos un producto, ¿no? De hecho, bueno, esto también tiene que ver... Voy a pasar muy rápido porque esto es de sobre conocido por todos, ¿no? En el caso de cómo la televisión y los medios tradicionales están cambiando, casi hay un resumen perfecto en este artículo, que no sé si conocéis, que publicó el New York Times en noviembre del año pasado, muy centrado en este target, ¿no?, que se ha llamado Millennial, ¿no? Un target por ahí también excesivamente grande, ¿no?, porque dentro de los Millenials caben desde personas de 12, 14 años hasta personas que se acercan ya a los 26, 27, ¿no? O sea, que realmente no hay un comportamiento unificado en ese target, ¿no? Pero aquí menciona, y por no contaros todo el artículo, que os recomiendo que lo busquéis y lo leáis, pues cuenta un caso concreto, ¿no?, de una chica de 20 años, estadounidense, súper fan de Doctor Who, le alabo el gusto personalmente, que nunca ha visto Doctor Who en otra plataforma que no sea online, ¿no? Y resulta que BBC Worldwide, para celebrar el 50 aniversario de esta serie, parece mentira, 50 años de Doctor Who, decidió hacer una emisión especial que solo se emitía en televisión, no había forma de acceder a ella online. Es curioso, ¿no?, que BBC, pues uno de los grandes ejemplos en el mundo televisivo de cómo avanzar y utilizar Internet, acaba de anunciar que es vuelco a ser total en Internet y que ha puesto en marcha una estrategia Digital First, ¿no? O sea, pensando en cómo estos dos medios, la televisión e Internet, que en algún momento se han encontrado, pues ahora va a ser Internet, desde el punto de vista de la BBC, el que sea hegemónico, ¿no? Pero volviendo al caso, pues esta chica se tiene que desplazar 20 millas para ver un televisor y ver Doctor Who en la televisión, y claro, lo que cuenta en la entrevista es que le parece súper marciano, ¿no? O sea, tener que ponerse delante de un televisor a ver una serie de televisión, ¿no? Entonces, esto es el caso de lo que está pasando en nuestros nuevos targets y que desde luego no podemos perder de vista cuando estamos creando un contenido que aspira a ser marcas, como decía María, y a tener, y a perdurar en el tiempo, ¿no? Y sobre todo si el producto que estamos haciendo está alineado con este tipo de target. No es infantil o pre-school, sino que va, perdón, a un target un poquito más elevado, ¿no? Estos son datos que ya son sobradamente conocidos y no voy a extenderme mucho en ellos, de cómo el streaming, la visualización de contenidos en vídeo, pues empieza a ser cada vez más extensa. Mucho de ello tiene que ver con esto, ¿no? Aunque el televisor mismo se ha conectado, ¿no? Entonces, el televisor es un dispositivo en el cual podemos visualizar contenidos que se entregan vía online. Entonces, cuando ya el propio televisor admite esa emisión, pues incluso ya estamos rompiendo las barreras de, digamos, el último reducto que ha sido para los canales de televisión, que es el televisor del salón. Pero ahora nuestros televisores se conectan bien por sí mismos o bien porque aparecen múltiples más y más dispositivos para poder aportar conectividad en televisores que no lo son de manera nativa. No sé si conocéis, por ejemplo, el Chromecast que aparece ahí. El Chromecast está revolucionando la forma de visualizar contenido online en un televisor. Porque son 30 euros, como el anuncio ese, son 30 euros, ¿no? Bueno, Guaqui lo regala si te suscribes, ¿no? Entonces, lo conectas a tu televisor en un puerto HDMI, que hay televisores de hace mucho tiempo que lo tiene, y lo has convertido en un televisor conectado al que le puedes apujar contenidos de tu tableta, tu móvil, tu ordenador, etc. Y también tenemos otro tipo como Roku y algún otro como Fire TV de Amazon, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado en el entorno o cómo es el entorno tradicional? Claro, el entorno tradicional, no pues esto, ¿no? La televisión, que decía María, pues claro, todavía para los estudios de animación sigue siendo el lugar al que dirigirse porque ahí, como tenga éxito, todo el resto del proceso que comentaba María viene dado, ¿no? O sea, ya tengo una superpantalla de exhibición del contenido, lo popularizo y lo siguiente que tengo es la posibilidad de desarrollar negocio adicional al convertir en marca eso que estamos emitiendo en televisión, pero claro, la cuestión es que el contenido comienza a tener ese rasgo de ser infinito y la televisión es muy finita, no es que sea finita, sino que es muy finita, ¿no? Hay muy poco espacio para llegar a llevar el contenido a la televisión, ¿no? Entonces hay un exceso de la oferta y los canales tienen que escoger, tienen que elegir y dejar fuera muchísimas cosas, ¿no? Hay entonces en el mundo televisivo pocas ventanas y al final tenemos Free ePay, la televisión en abierto, la televisión de pago y punto. Hay una gran dificultad para monetizar los derechos, o sea, normalmente cuando vais, no sé si aquí tenéis la experiencia, vais a un canal y decís, bueno, pues este es el producto y te dicen que sí, y lo siguiente, bueno, ¿y cuánto vas a pagar? No, no, pagar no, o sea, ya te lo emito, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo produjo? Bueno, pues te toca buscar la financiación a ti, pues tienes que hablar con jugueteros, con marcas, etcétera, sobre la futura promesa de los ingresos que generará esa serie en un entorno, digamos, como marca, ¿no?, de producto derivado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un panorama para llorar, ¿no?, como esa imagen, ¿no?, es un poquito de esto, ¿no? Y sí, aparecen nuevas ventanas, que también María ha introducido algunas, y en las que yo voy a hacer un poquito más de énfasis en algunas de ellas. Unas son todas las televisiones, digamos, IP, como Jumbi, Bodafon también tiene su propuesta, Waki, por supuesto, Movistar TV, que parece que al final va a ser Canal Plus también, y que al final son un negocio tradicional igual, porque lo único que han cambiado es el modo de distribución, ¿no? O sea, pues tiene un modo de distribución IP con una amplia oferta, etcétera, pero al final negocias con ellas de una manera similar. Es decir, pues este es el espacio que tengo, dame la serie y la pongo ahí, ¿no? El dinero, pues no aparece mucho, ¿no?, por lo general. Es cierto que algunas de ellas ya empiezan a dedicar inversiones en producción viendo que los grandes de Estados Unidos, como hemos visto ante las cifras de inversión en producción propia de Netflix, pues son bestiales, y es que además Netflix va a añadir 2.000 millones de euros más para el año que viene para producir, ¿no? Bueno, el caso de Filming quizá un poco paradigmático, porque sí que realmente tiene una oferta, en el caso de animación, importante, ¿no?, siguiendo esa filosofía de especializarse en contenidos un poquito más indies, ¿no?, y menos mainstream, entonces, bueno, pues es una ventana abierta también a esto, pero, bueno, el dinero, ya veremos, ¿no?, pues vendrá en función de las suscripciones, de los acuerdos que hagas de reparto de ingresos, etcétera. Pero, en definitiva, para mí esto es, digamos, la nueva ventana tradicional, ¿no?, la que directamente está sustituyendo, ¿no?, o está complementando la ventana de televisión en abierto, pero con un modelo de negocio, digamos, tradicional, donde cambia la distribución, ¿no? Y luego veamos estos players, ¿no?, de los que ya introducía María. Yo siempre me fijo en esto, ¿no?, esto es un texto que está en la web corporativa de Netflix, y lo primero que veis en esa web corporativa es lo que se llama el Netflix Long Term View, ¿no?, donde esta es en lo que yo creo, ¿no?, mi filosofía. Y en ese preámbulo de ese texto, que merece la pena lérselo entero, pues ya lo resume todo, ¿no?, y dice, la televisión e internet está reemplazando a la televisión lineal, las aplicaciones son los nuevos canales, los controles remotos de televisión están desapareciendo y las pantallas proliferando, ¿no? Eso sí, Netflix, como es una nueva televisión al final, es muy respetuosa con la televisión, y dice, bueno, pues la gente ama ver contenido de televisión y todavía pasa millones y millones de horas viéndolo, ¿no? Claro, en el caso Netflix, ya hemos visto, y por no profundizar, o sea, por no extendernos más tiempo, en cómo está invirtiendo en contenido propio, bueno, pues en los casos de House of Cards o tal, pero también ha hecho sus pinitos en animación. De hecho, tiene este Netflix original, que es una serie de anime, que no sé si conoceréis, que es Kings of Sidonia, basada en un manga, digamos el ciclo típico del manga, y producida, por supuesto, Netflix siempre se busca a los mejores para producir algo, ¿no? Si quiere hacer un contenido, pues como tiene tanto dinero, pues busca, pues bueno, pues busca Polygon Studios en Tokio, que están especializados en anime, y que saben de anime, y ellos no saben de anime, ¿no? Pero al final, una vez más, Netflix se comporta como una televisión, encarga un producto a aquellos que lo pueden producir tal y como quieran, ¿no? O sea, de Netflix se pueden hablar muchas cosas, ya que hemos introducido entre María y yo el tema, por ejemplo, esto que hablamos de la máquina de recomendación de Netflix. O sea, RedHasting, el CEO de Netflix, es un poquito bipolar, ¿no? Algunas mañanas se levanta y cuando le preguntan los medios, oye, ¿Netflix qué es? Pues él dice, una empresa de software. Así, ¿eh? Es una empresa de software. ¿Por qué? Porque la inversión en tecnología que han hecho es brutal y en ese rasgo a Netflix no le importa, no le importa si el contenido está en YouTube, como decía María, o está en otras plataformas. Lo que le importa es que también esté en la suya y que tú vayas a verlo a la suya, porque va aprendiendo más y más y más, ¿no? Digamos que la estrategia de Netflix es un catálogo inmenso al que pueda llegar todo el mundo y un servicio, ¿no? Es la posibilidad de seguir ese contenido en todo tipo de plataformas en alta calidad, ¿no? Pero al final, si el contenido está en YouTube o no, tampoco es tan importante, ¿no? Es como, yo lo tengo, lo ofrezco en HD, 4K, no sé qué, y en la medida en que tú lo estás consumiendo estoy aprendiendo para recomendarte el contenido que a mí me interesa, porque al final, o sea, no podríamos consumir todo el catálogo de Netflix, por lo menos el de Estados Unidos, ya veremos cuando llegue aquí, ¿no? Qué catálogo tiene, ¿no? Y, además, va a ampliar todavía más por lo que está haciendo Netflix, es llegando a acuerdos con aquellas productoras de series de los 80 y de los 90 que están discontinuadas para producir, digamos, actualizaciones. Esto lo ha hecho ya en ficción, digamos, tradicional, pues como es el caso de Arrested Development o la propia House of Cards, que era una serie producida por la BBC hace años y Netflix la recupera, la remodela y la lanza de nuevo, pues en el caso de animación lo va a hacer pues con Inspector Gadget y otras series, ¿no? En el caso de Amazon, Amazon se ha convertido también en ese gran monstruo de oferta de contenidos audiovisuales online. De hecho, su catálogo se dice que es más amplio todavía que el de Netflix. O sea, todavía tiene más series, por lo menos series conocidas, en el caso de ficción, digamos, normal o tradicional, por el hecho de que Netflix tiene bloqueado el acceso a las series de HBO. No sé si lo sabéis por esa competencia, ese piquecillo que tiene entre los dos. Entonces, HBO no le vende ninguna serie a Netflix y sí se las vende a Amazon. No sé por qué razón HBO no ve a Amazon como tal amenaza. Entonces, dentro del programa este que tiene, no sé si alguna vez habéis entrado en la web de Amazon Studios y en concreto en el Amazon Storyteller, si conocéis esta herramienta. El Storyteller es su herramienta para... O sea, al final lo que pone es a los contadores de historias, al que tiene una idea, una herramienta que te permite estructurarla si no tienes demasiados conocimientos de storyboards y storytelling, ¿no? Entonces, eso te permite estructurarlo. Tiene un comité que está analizando lo que pasa en esa plataforma y detecta aquellas historias que le parecen interesantes lanzar después como un original pilot, ¿no? Entonces, Amazon está continuamente lanzando esos pilots, algunos de ellos, de los cuales al final se convierten en un producto final. Y en animación lo ha hecho habitualmente. Habitualmente está lanzando estos pilots específicamente para animación, ¿no? Vuelvo al anime, porque no sé si sois muy fans del anime, pero a mí, bueno, pues en su, digamos, ciclo clásico, que sería un ejemplo como... He puesto Kenshin porque me mola a mí, pero... Pero en el caso de Kenshin esto es lo clásico del manga, ¿no? Y del mundo del anime. Pues nace primero como manga, después se suele convertir en una serie de televisión, y después tiene esos formatos propios del anime, ¿no? Que ya existen desde hace muchísimos años, que son los OBAs y los ONAs. No sé si os suena esto. Os suena, ¿no? A los que sois fans del anime, ¿no? Es decir, hacen spin-offs de las historias que solo viven online. Los OBAs, los Online Video Animation, y los ONA Online, Net, Oriented Net Animation o algo así. Pero en definitiva son formatos exclusivamente dedicados al mundo online. Y esto lo vienen haciendo en el anime desde hace 20 años, más o menos, ¿no? Después muchas veces acaban una película de imagen real y luego hacen spin-offs para novelas y videojuegos, ¿no? Es un poco ese universo que nos mostraba también antes María, que hoy en día pues hablamos de esto, de Transmedia y Crossmedia, y que pensamos en ello. Pero esto en el manga es su tradición. Esto sucede en el manga desde hace 20 años. Y además, con esa forma de ser pioneros, pues también empiezan a aparecer... ¿Aquí se me han montado dos? Ah, no, sí. Bien. Empiezan a volcarse, ¿no? Y empiezan a aparecer estas plataformas. No sé si conocéis Crunchyroll. Crunchyroll es una megaplataforma exclusivamente de anime y que sí que os compráis en Apple TV, pues por ejemplo aparece instalada por defecto. Está en multitud de plataformas y tiene un modelo freemium. O sea, tú ves algunos episodios de tu serie favorita y después pues a pagar 5 euros al mes para ver las demás, ¿no? Y es muy, muy popular. O sea, Crunchyroll es una plataforma que ha crecido muchísimo. Aquí tenéis una... Bueno, pues como os decía, en todo tipo de plataformas. Obviamente las consolas de videojuegos, incluso que ya lanzan también sus aplicaciones, etc., incluyen Crunchyroll instalado por defecto para poder acceder a ese tipo de contenidos de anime, ¿no? Y hay otros portales como JKAnime, uno de los favoritos de los adolescentes, donde aquí yo creo que igual no es muy legal. Bueno, el caso es que es muy popular y hay un modelo de negocio detrás de ello. Bueno, y también estos nuevos productores de contenidos, ¿no? Como, bueno, se conocen estas series, producidas por los propios productores de videojuegos, ¿no? De hecho, este artículo de Los Angeles Times cubría cómo los estudios de videojuegos, me refiero a los estudios grandes, se encuentran en Hollywood, ¿no? En donde está la industria de producción de contenidos audiovisuales en los Estados Unidos, pues bueno, pues se están acercando ahí. Y bueno, pues en el caso de Ubisoft, lanza estos cortos basados en la historia de Assassin's Creed y también ha creado algunas piezas más pequeñas para YouTube. Luego, pues la chico conocida, creo yo, yo me la he visto, no sé vosotros, de Halo Legends, producida por Microsoft, que es una serie de veintipico episodios que esta serie sí que se ha emitido en televisión. O sea, esta serie al final la producen para online, para su plataforma, pero sí que se la venden a las televisiones. Cuando ven que ahí pasa algo, dicen, bueno, pues esto me lo llevo a mi canal, igual atraigo a esa audiencia que normalmente no tengo. Y ahora hablemos de YouTube, ¿no? Que es donde me voy a centrar más. O sea, el proyecto que yo llevo dentro de Endemol, se llama Endemol Billion, es un proyecto que está muy focalizado en plataformas de video online, pero en gran parte en YouTube, ¿no? Y esto os lo cuento no porque es lo que hagamos nosotros, sino porque es un ejemplo de cómo una productora tradicional de contenido audiovisual dirigido a la televisión, de repente empieza a transformarse entrando en este mundillo. Claro, pero para entrar en el mundo de YouTube y todo esto, ¿no? La reflexión primigenia de Endemol sería, ¿qué sé yo de esto? Pues nada. No sé nada. No sé cómo funciona, no sé cómo es. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Oye, pues ¿quiénes son los que en YouTube crecen y tal? Fijarme en ellos, estar con ellos, atraérmelos y aprender y crear contenidos con ellos. Ahora profundizaré más en ello. Yo hoy en día hablo de las dos eras de YouTube, como que ha habido ya dos eras, aunque su propia CEO, Susan Weichiki, dice que hay tres eras, ¿no? Pero la verdad es que la segunda se la he inventado un poquito bajo mi punto de vista, ¿no? La primera era sería cuando se lanzó YouTube y lo que conocíamos de YouTube, ¿no? O sea, perritos haciendo skate, algunas gracias... Nadie sabía muy bien qué hacer con esa plataforma, ¿no? O sea, ¿para qué subimos vídeos y tal? Pero, bueno, empezaba a crecer, ¿no? En una segunda era, según ella, pues la marca el hecho de que YouTube empieza a invertir dinero. O sea, YouTube lanza un programa de contento de originas donde pone 100 millones o 150 millones de dólares para pagar a gente para que le haga canales. Y que sean canales un poquito más profesionales. Esto, en realidad, yo no lo conseguiría una segunda era, sino que es como testar, ¿no? Empezó a testar un poquito cómo conseguir tener contenido premium creado por la propia plataforma. Y ella dice que luego la tercera era es esta de la profesionalización, donde se convierte en una alternativa completa a la televisión y donde empiezan las marcas incluso a involucrarse. Bueno, pues yo la de en medio la junto con la segunda, ¿no? O sea, en realidad estamos hablando de esta segunda era, donde aquellos creadores que no sabíamos muy bien para qué, ¿no? Porque estaban subiendo videos en YouTube, realmente se empiezan a profesionalizar y a adquirir mucha relevancia, ¿no? No sé si conocéis a alguno de ellos, a PewDiePie a lo mejor. PewDiePie es el youtuber número uno. Se dedica a lo que se llama gameplay. O sea, se graba jugando videojuegos. Y él ha declarado, personalmente, esto es una cosa que a YouTube no le gusta, que los youtubers digan lo que ganan, pero él declaró que gana 4 millones de dólares al año haciendo esto, ¿no? El solito haciendo gameplay, ¿no? Y a la derecha tenemos algunos de los youtubers, digamos, más conocidos en lengua española, pues como Rubius, Willyrex, Luzu, etcétera. Y además, lo curioso de esta foto es que están en un evento, ¿no? Y como veis, alrededor parece que hay un estadio lleno de miles de personas o algo así, ¿no? O sea, parece que arrastran a mucha gente. Ninguno de ellos hace animación, que yo sepa, pero es donde nos tenemos que... Cuando hablamos de una plataforma como YouTube, y como hizo Endemol en su momento, es, bueno, ¿y por qué estos chicos haciendo esto consiguen esto, no? Esta es la clave, ¿no? ¿Por qué ellos lo han conseguido? ¿Cómo se hace un youtuber, no? Pero además en YouTube se dan todas las tendencias y las cosas suceden quizá antes de lo que pasa en el mundo tradicional, ¿no? Bueno, luego veremos un corto, ¿no? También un proyecto basado en stop motion con piezas de Lego. Pero esto viene pasando en YouTube desde hace, no sé, siete años, ¿no? O sea, pues la gente que graba de todo. O sea, hay un tipo que abre huevos Kinder y tiene 80 millones de visualizaciones. No sé si lo sabéis. Esto se llama unboxing de huevos Kinder. O sea, el diablo huevos Kinder, monta el muñequito, 80 millones de visualizaciones. No sé cuánto dinero puede ganar, pero con 80 millones de visualizaciones, pues, bueno, el dinero ya es interesante, ¿no? Y está gastado no sé cuánto en los huevos Kinder, que a lo mejor te lo regala Kinder, ¿sabes? Fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tengo... Para que veáis un poquito sin entretenerme mucho... Tenía este vídeo ya abierto, ¿no? Para que veáis como antes de que hablamos de la Lego película, etc. Pues ya hay señores, en este caso bastante profesionalizados, que se dedican a utilizar las piezas de Lego para, con técnicas de stop motion, pues quedar productos de cierta calidad. En este caso es un vídeo que se diría demasiado largo para YouTube, que es un corto de 35 minutos. Lo vamos a ver entero, no solo al principio. Y esto está lanzado en YouTube pues tres años, a lo mejor antes de que aparezca la Lego película en nuestro horizonte, ¿no? Un poquito para que veáis el tipo de producto que es, ¿no? Esto luego si queréis ver la búsqueda y su verdad, pero vamos, el mundo Lego es muy destacado. O sea, en YouTube realmente hay una presencia interesante, ¿no? De estos productos y como digo... O sea, también lo ha apuntado María. Es que luego al final, a lo mejor lo que pasa es que las mayors lo que se inspiran es en creadores que están haciendo estas cosas, ¿no? Y de repente dicen, ah, pues mira, esto tiene salida, lo voy a hacer mejor y con más dinero, ¿no? Y a lo mejor incluso tirando estos creadores. Si sabéis, por ejemplo, que uno de los directores que va a dirigir una de las secuelas, son secuelas, no ahora, no son precuelas, de Star Wars, cuenta la leyenda de Internet que ha sido elegido por un vídeo en YouTube que publicó hace como ocho años. Es un vídeo superdivertido de una fiesta de adolescentes donde de repente ese... Os lo destripo totalmente, pero es que si no os lo enseñaría. Entonces, de repente es una fiesta de adolescentes de estas americanas viviendo así, no sé qué, así en oscuras, y hay como una pequeña... alguien se mete con alguien y el tipo saca una espada láser, y el otro otra. Entonces, él y hay una... digamos un duelo con espadas láser y tal. Dicen que este tipo luego dirigió Godzilla, o sea que tampoco era alguien que no fuese a... Pero había hecho esto cuando en sus primeros pinitos, como creador audiovisual, dicen que esto no le pasó de lejos a George Lucas, porque además el vídeo tiene millones de visualizaciones, y entonces parece ser... Cuenta la leyenda que es una de las... de las formas de... como eligió a uno de los tres directores de los spin-offs de Star Wars, ¿no? Bueno, hablemos de esto de las multichannel networks. ¿Os suena la palabra o no? Bueno, que Rebe ya... María ya ha hablado un poco de cómo ellos son un agregador de contenidos, ¿no? Perdón, certificado. No, alguien que es un partner de YouTube y que, digamos, negocia con YouTube directamente para... representando a multitud de contenidos, ¿no? Esto en términos de YouTube, tradicionalmente, se ha llamado una multichannel network, ¿no? O sea, pues esto es un negocio que surgiría hace como cuatro años, al principio no muy bien visto por YouTube, porque no sabía muy bien por dónde le venían, ¿no? Y de repente es como que alguien dijo, oye, hay cientos de miles de canales, cada uno... O sea, estamos haciendo la guerra por nuestra cuenta. O sea, de repente, pues si nos juntamos aquí mil, pues bueno, nos juntamos mil, no sé qué. Para que os hagáis una idea, la network que tiene más canales hoy en día tiene 90.000 canales, ¿no? A nivel mundial. O sea, pues agregando todos, hay uno que llega a YouTube y dice, mira, yo soy no sé cuántos millones de visualizaciones, voy a negociar contigo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenía sus ventajas el empezar con este mundillo. Y como os digo, YouTube al principio no lo entendía muy bien. Esto de, ostras, aquí me está saliendo entre medias algo. Y hoy en día es esencial para la gestión de YouTube. Porque YouTube, para esta empresa que representa 90.000 canales, tiene un único contrato. Y negocia con un único empresa, no con 90.000 creadores. De hecho, hoy en día, si alguien está pensando en cómo hacer un canal y no sé qué, o sea, YouTube no coge el teléfono, ¿eh? O sea, no va a perder tiempo en hablar uno con uno para que seáis partners, para nada. No tiene tiempo para eso. O sea, tenéis que pensar en cómo alguien os puede intermediar en eso y os puede posicionar, ¿no? Esa es la ventaja de una multichannel. Aquí os muestro algunas de las generalistas. Y, bueno, con movimientos muy interesantes. La más grande os he dicho que tiene 90.000 canales, que se llama Osomnes TV. Es esta que tiene así los... Este es su símbolo así. De hecho, vas a Osomnes y tú le dices hola y te hacen hola. Sí, ¿no? Como lo tienen muy interiorizado, ¿no? Y Osomnes, a día de hoy, es de DreamWorks. Es curioso, ¿no? O sea, una major de animación como DreamWorks compró Osomnes. Pero la más grande en nivel de views y de ingresos es Maker Studios. Pues esta de ahí, Maker, se ve ahí. Maker, a día de hoy, es de Disney. La compró hace un año. María antes también comentaba, pues Disney al principio es de YouTube, tal, pero luego lo ha visto como muy claro. Tan claro como que se ha comprado la mayor network de YouTube. O sea, ¿qué va a hacer con Maker? Pues a día de hoy simplemente la está integrando. Está vendiendo su producto, el producto de Maker creado exclusivamente para YouTube. Se lo está vendiendo a las teles. Y lo siguiente que están haciendo es planificando spin-offs de todo lo de Marvel y de todo lo de Star Wars que va a vivir solo en YouTube. O sea, van a ser productos dirigidos solo para YouTube. Eso es lo que están haciendo. Bueno, entre otras está también el de Morbillón en el que estoy yo y otras múltiples. Como digo, son networks generalistas. Quiero decir que agregan todo tipo de contenido. En nuestro caso, ahora os comentaré un poco, pues nos hemos separado un poco de ese concepto de multichannel network, de agregador puro y duro, para llamarnos Premium Content Network. Y ahora os hablaré un poco más por qué nos llamamos una Premium Content Network, ¿no? Bueno, y trabajamos con nuevos creadores. Lo que os decía es como... Cuando empezamos, ¿qué sabíamos de esto? ¿Nada? ¿Y por qué? ¿Y por qué el Rubios tiene 10 millones de suscriptores? ¿Y hace dinero? ¿Y por qué PewDiePie hace 4 millones de dólares? ¿Cómo han hecho esto, no? Pues la única forma de conseguir aprender es trabajar con ellos, ¿no? Y conseguimos seducir... Ahí tenéis algunas de las caras de los creadores que trabajan con nosotros. Seducirlos quiere decir que aportarles algo que lo hubiesen interesante. Porque si no les aportan nada, pues yo ya tengo mi canal y hago dinero, ¿no? O sea, tiene que haber algo adicional que realmente le aporte a un creador. Y empezamos a trabajar con ellos de manera que, bueno, pues hubiese... Lo que hemos creado al final es una comunidad creativa con estos creadores. Y hay un intercambio entre ambos que explicaré un poquito más adelante, ¿no? Voy a hablar ahora de cómo en concreto hay quien desde el mundo de la animación se ha fijado en una plataforma como YouTube y en el vídeo online para dar sus siguientes pasos. Es el caso de Fred Seiber, fundador de Frederictor Studios. Este hombre, bueno, pues era ya alguien relevante en el mundo de la animación para televisión. Pues producía para Nickelodeon, para MTV, etcétera. Uno de sus estudios produjo Hora de Aventuras, por ejemplo, ya cuando estaba metido en esto, ¿no? Entonces, pues esta frase a mí me gusta mucho, ¿no? Se le dice, Internet va a suponer una nueva edad de oro para la animación. Así que, chicos, hay buenas noticias. ¿Por qué ofrece una alternativa a la gente que no puede acceder con su material a los lugares, no? O sea, está diciendo lo que yo os decía antes. O sea, yo estoy desarrollando aquí animación, voy a las teles y dicen, no, es que aquí ya no hay espacio. Ya no puedes entrar aquí, ¿no? Entonces, mi material no puede estar en ningún sitio. Entonces, al final necesita una ventana de exposición para que se popularice, para conseguir tener audiencia. Bueno, pues el mundo de Internet va a representar esa ventana inicial de exposición, de exhibición del contenido, cuando las puertas de los grandes medios están cerradas, ¿no? Una pregunta. Sí, sí, adelante. Eso que dices, ¿no? Claro. Nos cuentas esto, justo después de explicarnos que, de alguna manera, está pasando a ver una sola empresa que controla la mayoría de canales de YouTube, ¿no? No, al final... No, hay muchas. Sí, bueno, hay muchas, pero... Es algo mismo, ¿no? Que si tú no tienes visibilidad, porque estés en YouTube, si tengo algún vídeo en YouTube, pienso que hace 150 años, si no lo ve nadie, pues tú... Sí, bueno, pero... Quizá tampoco tendrás relevancia ahí. Pero ahí, eso hay mucho que hablar sobre ello, ¿no? Antes alguien ha preguntado, ¿y cómo se consigue relevancia en YouTube? Bueno, pues con técnica, tiempo, hay mucho... O sea, nosotros a lo que nos dedicamos, por ejemplo, cuando un creador se viene con nosotros, le hacemos una revisión de su canal. Porque ese canal tiene que crecer o crecer, o sea, no hay otra opción. Si no crece, ni tiene interés para el creador, ni tiene interés para nosotros. Entonces, nosotros le revisamos el canal y buscamos las formas de hacerlo crecer más rápidamente. Esta es otra de las ventajas de una multichannel. Porque, por ejemplo, una multichannel como nosotros, que tiene algunos de los youtubers más conocidos, como Luzu, JPelirrojo, etcétera... O sea, tú ahora mismo, tú, lo que pasa... O sea, o yo, yo ahora mismo me abro, pues no tengo abierto, pues no publico ningún vídeo, ¿no? Con eso respondo a otra cosa que se ha preguntado por las redes sociales. ¿Conviene reservar? Sí, conviene siempre reservar porque es tu identidad digital. Entonces, resérvala. No sé si vas a hacer algo con ello en Snapchat, en Vine, en donde sea. Pero tu identidad digital sujeta para lo que puedas hacer luego, ¿no? Pues yo tengo mi canal en YouTube también para esto, para que mi identidad digital esté protegida, ¿no? Entonces, yo cuelgo un vídeo ahí y eso, ¿qué hace? Pues cae así como en la profundidad del abismo, ¿no? Y es como, lo va a ver yo, mi padre, mi hermana y tal, ¿sabes? Es que no va a haber nadie porque eso no aparece, ¿no? Y hay mucho que hablar sobre cómo aparece un vídeo para que yo lo vea, ¿no? Cuando estás en una network, o sea, eso empieza a caer igual, pero cae así, pop, y toca con algo que lo sujeta, que es que tu network tiene un montón de views. Y entonces, como es un vídeo de tu network, el propio sistema de recomendación va a meter más vídeos de tu network en aquellos que son más vistos. Pero te puede pasar una cosa muy mala. Bueno, aquí ya empezaba una charla un poquito más técnica. Y es que tu vídeo aparezca ahí en los recomendados de mis mejores vídeos, de los mejores vídeos de la network, los que más se están viendo, y aparece ahí recomendado. Entonces, empiezan a hacerle click para verlo, ¿no? Porque a lo mejor lo ha añadido en una playlist automática, ¿no? Empiezan a verlo y lo abandonen a los diez segundos. Como lo abandonen a los diez segundos, más o menos, y no uno, obviamente, sucesivos usuarios, tu vídeo está condenado. Porque YouTube, yo suelo decir que Internet en general es una dictadura del usuario, es una dictadura de muchos, ¿no? Pero bueno, está bien, si es de muchos, pues la dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Pero YouTube es una doble dictadura. Quizá como el resto de Internet por el impacto de Google, ¿no? Es la dictadura del algoritmo y la del usuario, ¿no? El algoritmo de YouTube es lo peor. O sea, yo suelo decir que lo diseñó el demonio en una mala tarde. O sea, no ni siquiera en una buena tarde, ¿no? Y, además, lo suelen modificar muy habitualmente, ¿no? Entonces, claro, ese algoritmo lo que tiene en cuenta es cómo interactúan los usuarios. O sea, que por otro lado tiene su sentido. Cómo interactúan los usuarios con cada vídeo en concreto. Entonces, si tu vídeo lo están abandonando a los diez primeros segundos y dices, este vídeo no me conviene porque es que el usuario no está viendo las cositas. Entonces, lo voy a tirar para abajo y voy a ponerle otro a ver si lo ven más, ¿no? Entonces, el algoritmo, según te relaciones con él, puede hundirte en la miseria. Entonces, esto es el trabajo también de los multichannels, ¿no? Nosotros batallamos con el algoritmo continuamente y hacemos recomendaciones al creador para que su vídeo sea de una forma más amable con el algoritmo. Pero estamos haciendo una cosa amable con una máquina, ¿no? Pero luego tiene que ser amable con el usuario, ¿no? O sea, suelo decir que en la tele la dictadura es el mando, ¿no? Es que estoy a un botón de cambiar del intermedio a gran hermano, yo que sé, ¿no? O sea, un botón. Pero es que en Internet estamos a nada, o sea, es que le clico o lo paso en la tableta, ¿no? Y encima, o además, la audiencia más joven es súper impaciente, o sea, porque valora su tiempo como no se ha valorado nunca, ¿no? Porque han nacido en un mundo de abundancia, sobre todo abundancia de contenido, ¿no? O sea, yo cuando era un crío, pues los contenidos escaseaban, ¿no? O sea, no había tanto, tampoco había tantas ventanas, pero escaseaban. Hoy en día es infinito, pero mi tiempo es finito también. Entonces, esto es una batalla hoy en día por la atención, ¿no? Se suele decir. Entonces, el propio usuario sabe que su atención vale mucho, ¿no? Vale en su vida y vale en el dinero que ponen los anunciantes en los vídeos. Entonces, ¿cómo no aguanta nada? O sea, es como otro, 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 otro. Y como me hayas lanzado tres vídeos que son de tu canal, que no me gusta ninguno, es que te borro el canal, ¿no? Es más, voy a poner, no me gusta. ¿Sabéis qué? YouTube es la mayor red social del mundo, ¿sabes? Mayor que Facebook, mayor que Twitter, es una red social también. Tiene toda una capa social que va a incidir en todo esto del engagement y tal. Y tiene ahí el botoncito de like, don like. Cuanto más le des al don like, toma, para que el algoritmo vaya tomando notas, ¿sabes? Entonces, este es un poquito el trabajo sobre el que podría extenderme mucho, ¿no? Pero porque es ya un poco la esencia de lo que hacemos en plataformas de este tipo, especialmente en YouTube, ¿no? Pero siguiendo a Channel Frederator, lo que fundó este hombre, Fred Steiner, bueno, aquí os he comentado un poquito esto, como él vio en su momento que el mundo online era el futuro de la animación y que para él está acercando esta nueva edad de oro porque va a permitir a todos los creadores, ¿no?, que tengan algo que decir, tener esa ventana de exposición, pues creó su propia network, multichannel network especializada en contenido de animación de todo tipo, ¿no? Quizá más Teenager y Young Adult, que llaman los estadounidenses, ¿no?, ese tipo de contenido. Pues tipo Adult Swing, no sé qué de tal, ¿no? A día de hoy estos son sus datos, o sea, estos son datos capturados antes de ayer. O sea, así es como estaba antes de ayer Channel Frederator, lo cual muestra que eso tiene 109.000 vídeos publicados, 32 millones de views de promoción, 165 millones de views mensuales, 4 billones, o sea, 4.000 millones en toda la network y 18 millones de suscriptores, ¿no?, con 1.500 estudios pequeñitos trabajando con ellos, ¿no? Para ellos ya no solo es esto donde deben estar, o sea, esto es un movimiento que también se da en el mundo de las networks de YouTube. Pues ya he creado esa pantalla, ya he creado audiencia y me relaciono directamente yo con la audiencia, pero YouTube no lo es todo. O sea, si esperáis ganar dinero con la publicidad, si alguien está pensando y tenía prevista la pregunta, porque ha habido preguntas sobre los ingresos, de, ¿y vamos a ganar dinero con la publicidad en YouTube? Abandonar toda esperanza. No, no vais a ganar mucho dinero, a no ser que seáis PewDiePie o el Rubius, ¿no? O sea, no hay mucho dinero en publicidad, en publicidad hay rotación, pero ahora veremos que hay otro tipo de contenidos, que también ha apuntado María, donde el dinero sí que fluye, ¿no? Entonces, no es YouTube el final de este camino, sino un paso más y hay que ir a otro sitio. Y entonces, digamos que Frederictor ha hecho el camino circular, o sea, este hombre nació en la tele, estaba haciendo contenido muy relevante en la tele, se ilumina en internet, crea Frederictor Studios y se mete en internet, y ahora sus contenidos son reclamados por las teles que le pagan porque estos productos que lanzó en YouTube vayan a sus canales de televisión, ¿no? Donde no tiene la audiencia, el canal de televisión, no tiene ese target en su canal, ¿no? Lo está perdiendo, ¿no? En general. Y en YouTube está. Entonces, bueno, pues hay una idea de que tal vez sea posible, por el lado de los canales de televisión, recuperar una audiencia más joven de lo que la tienen ahora llevando estos contenidos de nuevo a la tele, ¿no? Entonces, bueno, pues ya empieza a crear algunos de Simon's Cut y Cartoon Hanover, que es uno de esos más conocidos, pues están produciendo episodios que se están emitiendo en canales de televisión, ¿no? Otra de las grandes network de contenido de animación es Mondo Media. Fijaros, hay una cosa curiosa entre estas dos, las dos estadounidenses, y es que Fred Steiner crea la suya en Nueva York, donde cuando toda la industria de producción está en Hollywood, está en Los Ángeles o en California en general, se me ha dado Fred la creó en Nueva York, donde está la industria publicitaria y la industria de televisión, la de emisión, o sea, la NBC, etcétera, están ahí, ¿no? Es curioso, ¿no? Él está cerquita de Madison Avenue, donde están las agencias y tal, ¿no? O sea, está ahí muy cerquita de donde pasan las cosas. Pero Mondo Media, digamos, que es una empresa californiana, ¿no?, de San Francisco, donde en general está en California toda la industria de producción. También muy relevante el número de canales y de views, trabajando con muchos estudios independientes y dándoles esa oportunidad de entrar en la network para tener esa ventana de exposición, ¿no? Un modelo muy curioso, ya dejando de momento de lado YouTube, pero un modelo muy curioso que introduzco en este momento, ¿no?, así hablando de, bueno, pues todo esto que está pasando en el vídeo online, etcétera, ¿no? Yo digo, hace cuatro años, si me preguntáis, ¿cuántas ventanas de explotación hay para el contenido audiovisual? Yo diría, ¿ventanas? ¿Qué es eso? Eso es del pasado. O sea, aquí ya no hay ventanas de ningún tipo. O sea, lanza el contenido en un disparo y que ese disparo procura dar a todo lo que se te acerque, ¿no? O sea, yo creía estas cosas, pues, empiezan a aparecer las ventanas, esas ventanas que abandonamos en el mundo del audiovisual tradicional, empiezan a aparecer en el mundo digital, ¿no? Un ejemplo es este, Bessel, no sé si os suena. O sea, Bessel está creado por uno de los fundadores de Hulu. Hulu, si os suena, Hulu es como Netflix, una plataforma de series y todo esto, muy conocida en Estados Unidos. Y este hombre se sale y funda a Bessel. ¿Y Bessel qué es? Dice, pues, lo que llega a este hombre dice, ¿va a subir el vídeo en YouTube? Sí, sí, claro, lo voy a subir en YouTube. Dice, dame los siete días antes de que lo subas en YouTube. Ah, ¿y? Pues mira que yo voy a cobrar el acceso prioritario a ese vídeo. Entonces, bueno, pues, todo el mundo decía, qué raro suena, qué raro suena, pero no para de crecer en canales. Porque dice, oye, si le saco dinero por subir los siete días antes a tu plataforma y luego a los siete días lo vuelvo a tener en YouTube, donde lo exploto normalmente, pues lo subo ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un modelo de suscripción muy bajito en el que, pues, hay gente que se está suscribiendo para tener ese derecho de ver los vídeos de algunos canales siete días antes o los que sean en YouTube, ¿no? Y, de hecho, pues, en animación hay ya bastantes canales subidos. O sea, no es una cosa que haya pasado así como de, no, no, es que está creciendo. Hay por ahí quien dice, el modelo no sé si va a ser muy sostenible, ya, pero si de momento, ¿sabes? O sea, yo no conozco a nadie de momento que haya subido un canal en Vesel para preguntarle, pero estoy muy interesado en lo que pasa en Vesel. Porque de repente aparece una ventana más de ingresos. Incluso YouTube ha creado su, no su propia ventana temporal, pero su propia ventana de ingresos. Sabéis que ayer se hizo público ya el YouTube Premium. O sea, un YouTube que no tiene publicidad y que entonces pagas por ver lo mismo que hay en YouTube, lo mismo, pero sin la publicidad. Entonces, bueno, se van a poner una suscripción muy baja. También la van a poner en el buscador, ¿eh? O sea, en el buscador tú vas a poder pagar para que no te salgan los AdWords y todo eso, ¿no? Pero en YouTube también la ha implementado de manera que, pues, por entre dos y cuatro euros me parece que va a ser Ves YouTube sin anuncios. Esto, que suena muy interesante porque da una nueva oportunidad de ingreso para los creadores de vídeos, está siendo muy polémico, sobre todo para los creadores más profesionales, porque al final, al haber roto entre una parte free y otra premium, son dos ventanas diferentes. Y en el mundo de las ventanas, este que yo quería olvidar hace años, son derechos diferentes. Y entonces, bueno, de repente es como... igual te puede pagar más por tener el derecho a publicar determinados contenidos en YouTube, ¿no? Hay otros agregadores especializados en YouTube, como Familiies, que es una network que no solo agrega animación, sino que agrega mucho videoblogging dedicado a la familia, puesto del primer año de vida de tu hijo o hija. ¿Qué cochecito, o como se llaman estas cosas, tienes que comprar? No sé qué. Ese tipo de cosas, ¿no? Y también es potente. O sea, este tipo de agregaciones que mezclan un poco la animación con otras... O sea, quizá más dirigido para niños, pues tiene su éxito, ¿no? Vuelvo a DreamWorks, simplemente para citaros, que también tiene su canal, donde está publicando spin-offs de sus propiedades más conocidas, o sea, solo producidas para YouTube. Y como os comentaba antes, dado que DreamWorks adquirió a Osomnes, Osomnes, esta gran multichannel network, gestiona DreamWorks TV. O sea, son ellos los que están gestionando esto. Una vez más, por esto que os decía, seguramente a DreamWorks le pasó lo mismo, como a Disney y como a Endemoles. ¿Qué sé yo de esto de YouTube? Nada. Pues voy con alguien que sepa. Osomnes, no en este caso, ¿no? Bueno, antes os comentaba de cómo nosotros nos hemos separado un poquito de este concepto multichannel network para hablar de una premium content network, ¿no? O sea, la idea que tenemos es qué sentido tiene agregar y agregar y agregar y agregar porque eso está muy bien porque en Internet todo tiene que ser muy grande. Internet es el dominio de lo grande. Pues si tienes un vídeo que tiene millones de visualizaciones, harás dinero. Si tiene mil, no. Entonces, tienes que ser muy grande en audiencia, en todo, ¿no? Pero no veíamos mucho sentido a ser excesivamente... O sea, a seguir agregando, agregando y, digamos, de dibujar un poco nuestra estrategia de contenidos. Por tanto, elegimos... Digamos, suena un poco mal, pero es como un club un poquito exclusivo, ¿no? Entonces, no todos los youtubers, no todos los creadores pueden entrar en el club. Son aquellos que seleccionamos en función del contenido y, digamos, del estilo que tenga ese creador, ¿no? O sea, en el caso de Somnes, tiene 90.000 canales porque cualquiera que llama su puerta entra en la network, ¿no? O sea, puedes entrar. Si tienes vídeos, si tienes un canal, entras. No se fijan en visualizaciones ni nada. Nosotros nos fijamos en el tipo de contenido, buscando que sea afín en un lado a lo que normalmente ha hecho el grupo Endemol, ¿no? Que es entretenimiento y ficción con diagonal, pero la ficción tiene muchos peros a día de hoy en YouTube, pero el entretenimiento no. Entonces, buscamos a esos youtubers que hagan ese entretenimiento para la nueva generación, ¿no? O sea, lo hacen normalmente a través del videoblogging, ¿no? Por eso tenemos fundamentalmente videobloggers. Actualmente con más de 110 canales, yo diría que ahora somos ya 113, 13 de ellos de producción propia, ¿no? Es decir, los producimos nosotros directamente, no los youtubers. O sea, según hemos aprendido, pues vamos creando nuestro propio contenido y lo vamos haciendo más relevante. Pero decía, esto es un intercambio, ¿no? O sea, yo soy un youtuber relevante y es como... Y tú como network, ¿qué tienes que darme? O sea, ¿tienes algo que darme? Porque yo ya, o sea, me ingreso el dinero de YouTube y tal. O sea, no sé qué me puedes aportar. Claro, nosotros lo que ponemos a su disposición es... Claro, el youtuber cuando va creciendo, cuando crece, 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 no sé si lo contaba aquí. Cuando crece, crece y crece y tiene un montón de visualizaciones, no puede estar todo el día viendo que cambia esa acción en el algoritmo. O sea, algún youtuber de este calibre, de muchas visualizaciones, viene a trabajar como 12 horas al día, todos los días. Y además sometido a la presión de la audiencia, ¿no? O sea, están más sometidos a la presión de la audiencia de lo que lo está sometido una televisión. Yo he trabajado en una tele, como decía antes José Luis. Y sé que la audiencia es como todas las mañanas, ahí te desayunas con los índices de audiencia, hay gritos o hay alegrías, llantos, dependiendo de si te ha ido bien. O sea, hay mucha presión, pues en YouTube la presión es a tiempo real. Tú estás viendo a tiempo real cómo tu vídeo está funcionando. Y, o sea, te puede dar algo si ves que de repente estás perdiendo subscribers porque te has equivocado en un vídeo. No es una auténtica presión. Entonces, claro, tienen toda esa presión. Crear mucho, imaginaos. Tenemos un youtuber, que es J.Peli Rojo, que hace un daily. Es decir, en YouTube ya hablamos de shows, ¿no? O sea, ya se habla más de shows que de vídeos, porque tiene que ser continuo, etcétera. Ya podría contar mucho de esto. Entonces, J.Peli Rojo hace un daily. Todos los días un vídeo nuevo. Sé ingenioso todos los días. Crea algo que sea relevante todos los días, etcétera. Es una presión brutal. No dan abasto, descuidan el metadatado, o sea, ¿por qué no le pueden dar? Entonces, como una network, lo hace por ellos. Entonces, nosotros todo eso lo hacemos para ellos, para que ellos se concentren en crear. Además, le damos herramientas, o sea, somos una productora de contenido audiovisual, ¿no? Tenemos sets, tenemos vídeos, tenemos cámaras, tenemos tal. Y todo eso está a su disposición. Tenemos librerías de música, que eso es un punto clave en YouTube, porque si utilizas la música de otro, pues igual tienes un problemita que puede llevarte incluso a que te expulsen de la plataforma hasta que cierren el canal, ¿no? Pues todo eso es lo que hace una network dentro de YouTube, ¿no? Aquí, resumido, todo eso que hacemos, incluido, cuando no es un YouTuber, también trabajamos para marcas. Antes os decía, YouTube es una red social. Las marcas y todo esto tienen muy claro que tienen, que hay un temilla ahí que se llama reputación de marca en redes sociales, ¿no? En Facebook, Twitter y tal, y resulta que en YouTube no lo hacen. Pues en YouTube es que están machacando a tu marca sin que te des cuenta, y además con vídeo audiovisual, ¿no? Pero bueno, pues trabajamos también para las marcas, para ayudarles a ese posicionamiento, etcétera. O para cuidar sus derechos. O sea, YouTube tiene una herramienta que se llama el Content ID que te permite rastrear el uso, digamos, no autorizado de derechos por un tercero que lo sube a tu canal. Entonces, nosotros ayudamos a la protección de los derechos gestionando esas reclamaciones, ¿no? Les quería poner un último ejemplo de esta línea que decíamos antes de la publicidad. O sea, igual he echado un poco de un jarro de agua fría con la publicidad en rotación, pues, o tienes 100 millones de visualizaciones, 80 como el del tipo de los huevos Kinder, o no te da tanto dinero como lo que cuesta hacer una producción medianamente decente de animación, ¿no? Entonces, nos movemos al mundillo de lo que se llama el Branded Content, es decir, las marcas que nos pagan por crear contenido. Un contenido en el cual se inserta ese mensaje de marca de alguna manera, ¿no? Y aquí os pongo un ejemplo de alguna cosa que hemos hecho. Lamentablemente yo no lo entiendo porque está en alemán, si alguno lo van a entender. Entenderá lo que dice el mensaje, pero... O la historia, más bien. Porque ya veréis cómo se ha insertado. No es muy sutil la integración de la marca, pero es muy de... Tampoco me molesta, ¿sabes? Pues ahí va, ahí ha salido un Hyundai. Ya está, eso está la integración de la marca que tiene, y lo siguiente es un corto basado en la estética de Minecraft. Hemos hecho un animador que ha trabajado con nosotros en la creación de este producto, ¿no? Un animador de... Un creador de YouTube. Un YouTuber que ha terminado. ¡Vorsión! ¡Aus del camino! ¡Masher Bergman! ¡Masher! ¡Masher! No, lo hemos creado porque ya no la pagó en la página. Si no, el video no existiría. El creador igual hubiese hecho, pero tampoco hubiese mucho dinero, ¿no? Entonces este video está hecho porque no la pagó Hyundai. O sea, hacemos muchos videos que nos pagan las marcas. ¿Y Hyundai sería que fuera la marca? No, eso se lo ofrecimos nosotros. ¿Qué te parece esto? Porque esto de que aparezca el coche... O sea, al final... El mundo del branded content, si la marca está de más a primer plano, pues es como feo, ¿no? Por eso ya lo hemos visto. Pero además al YouTuber no le gusta. Porque los YouTubers, al final, son artistas, son creadores. Entonces, como... Si va a venir una marca dentro de mi contenido, espérate que yo te digo cómo está la marca, ¿sabes? Y además que no... O sea, no voy a aparecer en todo mi... O sea, está mi cámara aquí. No voy a estar aquí con la botella todo el rato, ¿no? Como en las ruedas de prensa, ¿no? No va a hacer eso. Eso no lo va a hacer el YouTuber. El YouTuber va a contar una historia. Una historia que además tenga que ver con el contenido que normalmente hace. ¿Por qué? Si no, corre el riesgo este que cuando vea su real-time en YouTube, los suscriptores se vayan borrando porque le digan, eres un vendido. Porque esto es así, ¿no? Entonces, esto es como le sugerimos nosotros a Hyundai, de, oye, pues mira, como tenemos ahí un YouTuber que hace animación con la estética Minecraft y tal, ¿qué te parece si de repente aparece el coche? Ah, pues a ver, tal. ¿Y cuánto cuesta eso? Pues tanto, pues toma, tal. Ya está. Porque eso no te lo pagan en función de CPMs y todas estas cosas de Internet. El CPM en YouTube es como para... O sea, no voy a decir palabrotas, pero es muy fuerte lo bajo que es, especialmente en nuestro mercado. Y entonces, como no hay dinero, no hay mucho dinero en eso. Entonces, hay más dinero en esto, en producir contenido para marcas, ¿no? Y ya tenía diez slides más. No, no, ahí acaba. Muchas gracias. Tienes preguntas y el resto lo hacemos en el cojibre. Al final de cuentas, ¿el modelo de negocio de una red de Google en YouTube? En realidad, ¿es la clínica de lo que vamos a hacer, no? En parte, sí. O sea, nuestros modelos de negocio básicos son el Branded Content, sobre todo, integración de marca en contenido, algo pequeñito, yo diría que era así residual, en la gestión de la publicidad online típica de pre-roll y no sé qué, en el claiming de contenidos, o sea, claiming de derechos. Ahí también hay un dinero interesante porque, al final, o sea, el claiming lo que te permite es ingresar la publicidad de otro que se está aprovechando de tu contenido. Si quieres, puedes bloquear el contenido. Pero dices, mira, déjalo ahí y lo que me quedo... O sea, todas las grandes owners de derechos se dedican mucho esfuerzo al claiming y normalmente no es bloqueando el contenido. Y el siguiente, el verdaderamente interesante, al que nos dirigimos, es como antes os contaba el caso de Channel Frederator, producir contenido que alguien va a decir, ahora, prodúcelo para mí. Quiero que lo haga para Netflix, para tal, o para no sé qué. O sea, hacer que ese contenido empiece a ser relevante. De hecho, Outsounders, volviendo al ejemplo, acaba de cerrar un mega acuerdo con Berison, esta telco súper importante en Estados Unidos, y está creando para ellos un canal entero con contenidos producidos por los youtubers de Osomnes. Bueno, no da abasto para producirlo, que no se ha llamado a nosotros para producir una parte del canal. Dejad eso, ahí hay dinero, porque es volver... Estamos como reinventando, si queréis, como era el modelo tradicional, pero desde otro lado. Sin embargo, desde este canal, también hay muchas veces, no necesariamente dirigidas para el creador, porque en el futuro, yo recibí un medio de canal de directos a mi canal, en el futuro, y me metí a ver todos tus afiliados, y había un nombre muy bueno, con los clientes, y 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 los clientes, por eso decía que nosotros nos hemos posicionado más en el otro lado, en el premium content network, donde no aceptamos a cualquiera, sino al menos... Y luego, tienes que crecer. O sea, lo que yo decía, si yo no te doy eso, si yo a tu canal no le estoy aportando eso, por lo que tú dices, ¿para qué voy a estar en una network? Para vivir eso ya lo vivo yo solito, no necesito repartir mis ingresos con alguien más. O sea, pero normalmente no tenemos quejas. O sea, los que trabajan con nosotros, si tuviésemos 1.000 canales ahora mismo, ya no podemos gestionar eso. Con los que queremos crecer, que no queremos ser más de 200 canales, a lo mejor, te diría que queremos llegar este año. Sí, es lo que tenemos en el business plan. 200 canales, eso lo podemos gestionar perfectamente. Y cada youtuber tiene una cara, o cada creador tiene una cara con la que hablar, y alguien pedirle, oye, que tal, no sé qué, eso lo podemos gestionar. ¿La última? ¿No? Bueno, solamente una cosa.